No quiero verte nuevamente de hernado Ni que piensas que el tiempo va a pasar en manos Sin volver a renovar tus antiguas ambiciones Encerrado nuevamente en tus otras decisiones Utilizando la violencia como escape Sentir que vivir la vida no lo vale Arrancándole tu alma la cordura y la razón Nuevamente en tu vida te ganó la depresión ¿Cómo puedo creer en ti? Si has construido el muro ante mí Sabes que tu pensamiento te limita ¿Por qué es tonto lo que excita? ¿Cómo puedo creer en ti? Si has construido el muro ante mí La discrepancia si no es demasiado Para hacer parte sin mirar a este lado Pasar esa cárcel en ancianas avariencias Justo en el punto donde termina Inocencia y a los clavos han pasado Y me importan demasiado cuando el espíritu Aún está cansado Todo está tan complicado de crecer Aún sabiendo que lo que haces Es al revés que a la día la basura corromper Los sentidos de aferrarse a lo muerto Y del activo ¿Cómo puedo creer en ti? Si has construido el muro ante mí Sabes que tu pensamiento te limita Porque es tonto lo que excita ¿Cómo puedo creer en ti? Si has construido el muro ante mí La discrepancia sirve demasiado Para hacer parte sin mirar a este lado La tolerancia sirve parte de este juego Por lo tanto no hay que deshacer El primero de apelar Moldando a tu cintura intelectual Cuando piensas que algo oscuro ande mal Algunos hombres no están muertos Solo esperan tu segundo aliento Si no existiera lo que llamamos voz ¿Nada motivaría cantar esta canción?